Debido a la inquietante situación de estafa por falsos funcionarios de la empresa Ecopetrol presentada en el municipio de Yondó, en donde varias personas se vieron afectadas por el cobro de exámenes para entrar al programa, la empresa emitió un comunicado rechazando estos actos. Ecopetrol rechaza y denuncia públicamente los intentos de fraude por parte de personas inescrupulosas que buscan estafar a la ciudadanía utilizando el nombre de la empresa para hacer ofertas laborales falsas. Ecopetrol reitera que todos los procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos. Asimismo, expresó que los portales oficiales para consultar sobre convocatorias para practicantes y ofertas laborales se encuentran en www.ecopetrol.com.co. Todas las plataformas a través de este portal tienen acceso para conocer los cargos, misiones, responsabilidades y demás información sobre las ofertas laborales vigentes. La empresa invita a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes este tipo de prácticas delictivas y a corroborar todo tipo de información o solicitud a través del correo participacion.ciudadana.ecopetrol.com.co.